Hola, hoy estamos en los teatros Cinepolis de Chelsea, donde ha comenzado la novena edición del Festival de Cine Colombiano de Nueva York. Acompáñenos a este encuentro con realizadores e invitados especiales. ¡Gracias! El premio Horizonte en el Festival de Cine de Venecia. En Alfombra Roja hablamos con los invitados especiales. Tenemos películas que han estado en Cannes, como Amparo. Tenemos películas que han tenido un recorrido súper importante en diferentes festivales. Y llegan aquí, a esta ventana que hemos abierto aquí en Nueva York. Y eso da fe de lo que está pasando gracias a la ley del cine colombiano, gracias a la FDC, a Proimágenes, a toda la gente, a los estímulos. Y es que estamos haciendo muchísimo. Pero yo no sabía qué esperar al llegar y cuando entré y vi esta cantidad de personas y ver a nuestra gente colombiana aquí compartiendo y fomentando el arte y el amor al arte, para mí es muy importante. Porque en esas historias contamos nuestra historia, algo que no se debe perder. Entonces creo que me quiere bien. ¿Qué? Mi mamá. Ahora el cine colombiano explora muchísimas cosas, muchas cosas contemporáneas. Y hay mucho material que por fin se está sacando del país. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues creo que en esa pluralidad radica la fuerza del cine colombiano. Que efectivamente, como tú dices, se están contando otras historias. Y no se privilegia tanto la historia de la guerra, del narcotráfico, sino también unas historias que van más sobre sentimientos, como cuestiones más humanas. El rodaje como tal duró un poco más de dos años. Entonces hay historias, cantidades de historias. Para mí lo más importante era realmente poder compartir con ellos. Porque eran seres tan especiales, gente como Catalino Parra, como Juan Chuchita, que ya nos han dejado. Pero poder haber tenido el privilegio de compartir con ellos y de disfrutar su música y sus experiencias de vida. Y poder conocerlos realmente y poder parrandear con ellos, porque también la pasamos muy bien. Pues fue genial. No digas eso. Yo creo que el trabajo que hizo, por ejemplo, Mariana con las actrices fue algo bellísimo. O sea, yo creo que a partir de un trabajo previo que se hizo también de preparación y exploración de lo que se estaba buscando en la historia. No como esa profundidad en los personajes. De entender que no había buenos y malos en la historia. Que creo que eso es súper valioso, ¿cierto? Entonces esa exploración previa que luego yo creo que se ve reflejada obviamente en el corto final. Que llegó el sueño y no te voy a coger porque te oye. Dale, bájate. ¡Quieta! ¡Bájate! ¡No me toques! Bájate del carro. El lenguaje del corto ya no es lo que era antes. Está tomando una fuerza increíble y es premiado, es reconocido y es mejor decodificado y entendido. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, totalmente. Ahorita hay plataformas en donde uno puede ver los cortos. Antes como que eso no existía. Pues este tipo de festivales que le da un lugar como especial a los cortos. Sí, a mí me parece genial como también darle importancia a ese proceso que es el hacer un corto. Bueno, mi corto se llama Más Melos. Es un corto que ya tiene unos años, pero no pudimos estrenar acá por la pandemia. Y es muy lindo poder presentarlo en este momento. Es la historia de Melanie, una niña de 18 años que tiene al padre envuelto en un escándalo de corrupción y ella como en un intento de escapismo hace una gran fiesta en la casa de lujo de él. Joana, me quiero largar ya de acá, por favor, llamame, sí, rápido. ¿Adivine quién es? ¿La prima de Joana? Soy Lucas. ¿Cómo fue la experiencia de hacer este film desde tu ejecución? Fue muy chévere. Primero conté con un elenco y un director y unos productores increíbles. Entonces ese lado fue muy, muy bacano. Y fue muy chévere enfrentarme a un proyecto que nunca había hecho. Yo nunca había hecho una comedia romántica. Y el lenguaje audiovisual que se usa es muy distinto. Es algo muy comedia romántica gringa. Es algo que no habíamos hecho en Colombia. Como que había ese espacio. Entonces queríamos explorar eso. Y fue muy divertido. Se nos fue rapidísimo. Porque fue nada más como un mes de rodaje. Sí, 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 una semana. Estamos catapultando nuestras historias entre nosotros mismos. Estamos encontrando las similitudes en lo que se sienten todos nuestros públicos. Y eso creo que es una... Además que la experiencia de venir a Nueva York, o sea, se siente sensacional, ¿no? Tienes con un título y dices, bueno, qué chévere que haya gente de otras partes, pero que todos tienen eso en común, ¿no? La de esa diáspora latinoamericana. Corazón de papá. Eso eres tú para mí, mi amor. Y el ángel de mi vida. De todo lo que ha pasado con esta película, de todas las enseñanzas, de lo mucho que nos ha enseñado a entendernos a nosotros mismos, a los que están alrededor, que tal vez no tienen las mismas oportunidades en la vida. Eso es cómo te ha alimentado y cómo lo ves ahora. Mira, para mí es la manera de ver el mundo. Esa película me enseñó a ver conocido a Ángel, también me enseñó a ver el mundo con otros ojos, a ver el mundo desde el corazón, a percibirlo de manera distinta, ¿verdad? A reconocer que cada ser humano tiene una capacidad. Yo soy fan desde que vi, muy joven, La Virgen y el Fotógrafo. Y he seguido tu carrera muy de cerca, las novelas, todo lo que has hecho. Yo también era muy joven. No, en serio. Y es muy bonito tenerte aquí, porque si hay alguien que sabe lo que hemos evolucionado en nuestra forma de contar historias, eres tú. Háblame acerca de eso, por favor. Sí, bueno, para mí también es muy emocionante, porque empecé muy, muy chiquita. Y, uy, pues me estás hablando, creo, de mi primera película, de mi primera actuación en cine, con Frankie, exactamente. Y, uy, fue mucho tiempo, tenía yo 20 años. Así que esa travesía que he hecho, aprendiendo, aprendiendo de los grandes, aprendiendo de los grandes directores, de los grandes actores, aprendiendo de ver buen cine, de ver buenas actuaciones de gente del mundo entero. Y yo creo que estudiar y prepararte, eso te hace muy fuerte. Y vas aprendiendo tanto que cada vez necesitas aprender más. Entonces, lo importante es no relajarte. O sea, lo importante yo creo que es seguir avanzando, seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y hacerlo con la pasión que siento yo cuando trabajo, porque yo siento una pasión inmensa cuando actúo. O sea, yo estar trabajando, yo no me canso nunca. Yo no me canso nunca. Yo tengo pilas cuando estoy actuando. Es como si me pusieran una recarga extra, pero me encanta, me encanta lo que hago. Y le doy gracias a Dios porque poder hacer lo que a uno le gusta, eso es impresionante. Por supuesto, hay que hablar de Encanto y de lo que se ha vuelto. Ayer estaba en un Uber y el conductor me dijo que su hijo la ha visto 40 veces. ¿Qué piensas de eso y de compartir con el mundo nuestra cultura colombiana? Es la película más emocionante que haya salido en los últimos 30 años. Todo el equipo latino, los creadores latinos, los escritores latinos, la cultura, la vanguardia, todo basado en Colombia. Y hay muchos actores colombianos, fueron a Colombia, grabaron paisajes y usaron la música colombiana y la pensamos muy rico haciendo esta película que ha tenido un éxito, pero inimaginable. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¡Gracias!